Y Sub-Zero va para adelante Empezamos la pelea, entonces... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se está bien! ¡Aaah! ¡Se está bien! ¡Aaah! ¡Esta hueá es como una placa, hueá! Es que es más rápido, po, hueá No hay... no hay errores de ejecución Fútbol, tú me decir, reinicio Yo encuentro que dentro de lo que se puede jugar está bien, hueá, ¿no? Sí, sí, así fue yo Yo creo que está listo Ya, reinicio Vamos No, se equivoqué, botón, hueá ¿No tienes que saltar? Un milenazo Vamos ¡Ah! ¡Buena esa! Entonces, Gabriel, Jesús, player 1 con Sub-Zero y Fulgor con Milenazo ¡Qué chucha! Estamos random select ¿Esto podría hacer algo ahí? ¿En qué? ¡Oh! 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 No, no, no! Pensé que había visto ¡Chucha! ¡Chucha! Me distacto, ¿viste? Me distacto, ¿viste? Me distacto, ¿viste? ¿Qué tal la conexión, brother? Si, 50-50. De repente, como me distacto, ¿viste? ¿Qué tal la conexión, brother? Si, 50-50. De repente, como que guatea y después se abre la cacha. Claro. Este cabro igual tiene, está en los 40 ping. Si, está dentro de los jugables igual. Pero... Hay que tomar sucierto. Yo creo que para P2P está mejor, pero... Estos cabros para stream no funcionan tanto. Si, se gachea. Lo mismo al filtro. El filtro lo mismo, yo creo que lo bajo al P2P y va a grabar nomás. Porque los que tienen ping 30, pueden ser con stream. Más que todos pueden ser con server, ¿cachai? Yo creo que ese es el tema. Si, chucha. Porque al final igual se están conectando conmigo. Si se conectan dentro de ustedes, siempre va a ser más fácil. ¡Listro! Baja. Te saco una pelea ahí el... lo que dice eso, brother? Se pone un run si. Me pone bueno. Ahora me salió la uga. Best es que me... Es periño, más. Uh. ¿Qué va a ser que tanto? Oh viejo, algo sabe ese de escorpelar Estoy esperándole a Raul, ahi esta, oh no me salio, pero Warf no suena Como que he pegado Ahí como que pega el guatazo Si igual esta laqueado Tu sabes que si le jugas offline, osea le jugas directo Estoy escuchando como me va Igual creo que puedo Chucha el agua Chucha el agua Dele a teo bueno Buenas huevas eh 1 a 1 para Gabriel y Jesús Ay que buena la pelea Vamos a ver si sabe la tierra Vamos a ver si sabe la tierra Si se maneja la tierra Ese no sirve tanto eh, te aviso eh Mucho mejor la patada Oh me equivoco Si se lo comió varias veces por tratar de hacer la anterior Si si ahí te sirve si o si la patada Contra el cage por ejemplo te sirve más Pero contra una gitana, Milena Claro Tienes que mantenerlo cerca si o si Ay La primera flor La primera flor De la De la De la De la tarde Del tercer día Del torneo Liga Toda la we Finished De la De la Otro Eso no se debe de pero se debe de guardar la Se debe de cortar el arma No se debe de cortar el arma Es que Lo tanto Se debe de guardar la Oh, bueno Oh, si me cubrí, weón Es que tuviste como una hora antes No hay que agotar a la weón Ay, la rena Oh, ¿y por qué no la agarrí ahí, bro? Ahí está Un error mío y no pegar la barriga a uno Porque esa era, al final, buena A ver si se solucionó, ¿cachai? Ese castigo es súper bueno, bro Ese funciona siempre Ahí de nuevo se lo comió Eso es por no cubrirse, no más Vamos, ¿qué me sale ahora? Vamos, ¿qué me sale ahora? Player 2, me salió tu main El main de mi herido Más encima Y si, no tiran mucho lanza Si, se llaman Es que no todos lo tienen optimizado No todos lo saben optimizar Pero, weón Es un agua tan sencillo, tan fácil, weón No sé, weón Si será No creo que sea tan culpable Pero igual Está brígido el lag, weón Va a ser su origen Sí Y el pelado no le pone lag Receta la weón Fúntate la weón de la nosotras Tierra es el de la nosotras Con el segundo Lack Reset Viste que se arregla pero un poco y después vuelve, weón Sí, se arregló caleta, weón, no se arregló nada Como medio segundo se arregló la wea Uy me cambiaste el control wea Veí, ahí algo de jugo dar la receta No, me cambiaste el control De nuevo, sería falta Es que no tiene el comando, el pelado real de la wea ¿Qué pasó ahí? No soy yo wea No soy yo wea Mi control Eres tú wea No, no, si no estoy hablando nada Yo tampoco wea Estoy jugando yo Yo soy Johnny Cage ¿Tú soy Johnny? Si Espera, ¿y quién es Scorpion? Él es Scorpion, no, grado ¿Y cómo estaban ante el revés? Si, pues yo era Scorpion Y se dio round el mismo No, wea, me cago Reseteé a la wea, pues wea Si, reseteé a la wea Dile aquí, ¿cuánto vamos? 3-1 Si Estamos a éste Járigou Cue when you're De nuevo Ahora ¿Le puedo dar Star? 2-3 ¿Me duele a Star? ¿ nimando? Buen No sé mientras que me hiciste de nuevo O peor ¿Qué player eres tú? De eso quiero ver, parece que soy el 1 Sí, soy el 1 ¿Tú sois el 1? Sí ¿Y este es el 2? Sí Ya, hagamos el cambio Pero el reinicio está Sí, reinicio lo nuevo Ya, por fin ¿Queramos random o que onda? Sí, vamos, random, random Y ahora me toca Sub-Zero Este cabrón no ha agachado Ahora este va a tocar otro Dale No hay que jugarle P2P Este cabrón Cámara increíble Sí Está muy brígido Pero ya estamos aquí Y no pongáis Largreset mejor No Un panaculear que sale con su hueá Un panaculear que se me caga la pelea, hueón Esos son 3 hueón El hueón se puede apretar a una hueá No se va a ocupar con una hueá en esta hilera Administrador culeado, vaya tarde Ordinario Ordinario Y no se va a quedarse Real Crear Real Real La instantaneidad ahí full war Sosprendiendo al amigo Gabriel No se esperaba ese tipo de Reacciones con tanto larga ¿Cacha? Sí, dile de ponerla al dúo mejor, weón Sí, se la están mal allá Una consulta semi-tecnico Dímelo Si en Hamachi estoy conectado a todas las redes que tenía en el listado, ¿no generará algún problema? No Yo sé para no, güey No creo Pero en esto, ¿Hay probado así como sacar todas las redes y dejar solo la que soy igual? Es que tengo personas distintas en distintas redes, entonces no tengo redes demás, no tengo gente repetida No, 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 porque se ha repetido, sino por la cantidad de redes que así 4-1, 4-1, Fulgor contra Gabriel Jesus Ah, no, hombre, los machos de Liu Kang, no, güey La güeya más mal ¿Qué puedo hacer aquí para ganar, güey? La güeya es complicada ¡Holo! Match Point, Black Point para Fulgor Black Point Black Point Este güeya es como jugar con el Iceman, güeya Sí, güeya Con el Brígido, no sé, güeya Se lo lleva a 5-1, Fulgor, entonces Igual el Akla, a mi gusto, güeya No, no hay nada que hacer, porque son los torneos online De repente van a dar impec y de repente viene el Akla, güeya Puede ser la hora Anda a hacer el Bospo, güeya No hay nada que hacer, porque son los torneos online Anda a hacer el Bospo, güeya No hay nada que hacer, porque son los torneos online